En el programa anterior estuvimos compartiendo con ustedes sobre la necesidad vital que tiene la vida del tutor, pero aparte de eso también vimos la necesidad en la vida del creyente como vid del Señor, la necesidad también del fruto y de los dones para que haya un equilibrio en la vida del creyente En este programa queremos compartir con ustedes otro proceso dentro de la vid que debe de vivir la vid para poder dar fruto porque al fin y al cabo el propósito de la vid es dar fruto y el propósito de Dios en usted y en mí es que demos fruto Ahora este proceso del que vamos a hablar es ineludible, este proceso realmente a nadie le agrada pero también debemos de entender que es un proceso que nosotros, cada uno de nosotros como la vid debe de pasar y en el caso nuestro es para poder tratar con muchas situaciones en nosotros mismos que nos impiden que nos obstaculizan poder dar fruto, que es lo que agrada a Dios ¿Cuál es ese proceso del que estamos hablando? Estamos hablando del proceso de la poda, de la poda Y vamos a ver lo siguiente para continuar hablando sobre este proceso importantísimo en toda vida Toda rama que en mí no lleva fruto es quitada Y toda la que da fruto la poda para que dé más fruto Don Walter, una pregunta al haber usted cortado este sarmiento Veo que el corte lo hizo más o menos a un metro de la base de la planta ¿Qué sucedería si la planta a usted le permite al sarmiento extenderse 3 metros, 4 metros? ¿Qué sucedería con el fruto? Siempre tendría que podarlo en algún lugar porque si no lo puedo no hay producción y si lo puedo muy largo el racimo tiende a perder tamaño entonces la fruta cada vez más pequeña y menos resistente a enfermedades cascara más débil porque entre más cerca la fruta es mejor alimentada por la planta madre entonces aparte de eso tendríamos que tener plantas que se entrecruzan recordemos que estamos a 3 metros y a 2 2 entre plantas y 4 entre columnas, entre hileras eso hace que ya más de un metro estén prácticamente tocándose las plantas entonces se genera una gran cantidad de follaje uno encima de otro que produce muchos hongos y falta de luz mucha humedad mucha humedad y el calor y la luz es importante para la moderación del fruto entonces si no tiene luz el fruto no madura adecuadamente entonces aquí lo interesante y lo vital es que entre más cerca esté del tallo madre es mejor el fruto en tamaño y menos atacado por las enfermedades entre más largo del tallo madre es más débil es más pequeña la fruta, más propensa enfermedades y cuesta más el manejo ¿se puede decir que es más malo el fruto? es más malo el fruto ¿se dieron cuenta qué importante es la poda? aquí hay una clave ¿viste? y ustedes vieron amados televidentes que si la rama entre más cerca esté del tronco madre es más fuerte el fruto, es más fuerte la cáscara es más fuerte entre más cerca del Señor Jesús estemos entre más cerca en una comunión, en una relación vivencial no en una relación religiosa es vivencial entonces nuestro fruto será genuino, será verdadero, será fuerte tendremos esa fortaleza entre más lejos se desarrolle el fruto de la planta madre es más débil, más propenso a enfermarse más propenso a que me voy de esta iglesia porque no me gusta se va a la otra y otra vez algo no le gusta se va a la otra y ahí vamos satélites dando vueltas de aquí para allá sin poder desarrollar fruto porque no entramos en el proceso es muy difícil porque estamos en un mundo donde prácticamente los valores están siendo socavados todo lo que vemos, gloria a Dios y gracias a Dios por internet, por la televisión, por toda la tecnología tan maravillosa pero estamos viendo modelos de vidas que no están precisamente dentro de procesos de nada simplemente te gusta, hazlo, lo sientes, dilo sientes ir a golpear primero que está a la par estamos en esta problemática y al llegar a la iglesia donde debe de ser un seminario de enseñanza con el deseo de que lleguemos a dar ese fruto esta planta está sin podar esperando la nueva poda para iniciar el nuevo ciclo ¿cuántas podas? son dos podas al año la poda de ahora es la que va a producir en febrero o marzo yo podo este mes y la cosecha va a estar a finales de febrero e inicios de marzo o sea, a lo menos cadáster cuatro meses es lo que dura esta plantación ¿qué gusta para podar? nada más que la tijera usamos la tijera y contamos cuatro yemas y estas de las yemas son estas protuberancias que se ven aquí una, dos, tres, cuatro y aquí voy a podar la tijera un instrumento sencillo un instrumento simple, pequeño, ¿verdad? pero es muy diferente a la donde lo ve la poda perdón, donde lo ve la vid no se esconde no se resiste a pesar de que creo que como planta no le gusta sin embargo sabe que la poda la potencializa esa es la palabra que la poda la potencializa amor, como yo te potencializo a vos y como vos me potencializas sí, señor gloria a Dios pero entonces ¿por qué la potencializa? porque necesita la poda para dar mejor fruto mejor sabor en el fruto un fruto más exquisito más excelente y por ende más caro entonces tenemos que entender amor, y pensar perdón que te interrumpa y pensar que del fruto se hacen vinos excelentes vinos de altísima calidad de acuerdo al tipo de fruto que haya al tipo de uva que haya entonces que tremendo entender que el viticultor viene a ser como el ministerio en la iglesia que tiene que llamarnos muchas veces y exhortarnos disciplinarnos etcétera ¿para qué? para que nosotros nos potencialicemos mire el viticultor poda a la planta para que la planta sea libre se libere de cosas de 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 estorbos de estorbos que le que le van a que le van a a detener en su crecimiento en su desarrollo y en su fruto entonces si eso lo aplicamos a nosotros es lo mismo claro pero como repito como cuesta a veces la comprensión primero que nada de que Dios tiene un propósito en mi vida tiene un propósito para para su vida aquí no es solamente el cielo el cielo es parte de claro verdad pero que tiene un propósito para mi vida que yo logre tener ese fruto por ejemplo la templanza la templanza significa dominio propio cuánto pueblo de Dios hay atado cuánto pueblo de Dios hay atado a diferentes cosas verdad la pornografía yo sé que de los que nos están viendo ninguno ni nadie pero o atados al a la ira al enojo al resentimiento o sea no hay un fruto ahí permanente del perdón que implica la benignidad y la bondad que son acciones mías de mi fruto suyas de su fruto hacia los demás verdad entonces ese propósito que Dios tiene para mi vida que tiene para tu vida amado hermano no va a ser tan rápidamente alcanzable o hasta puede quedar truncado por no tener un fruto en cuanto digamos a la templanza que es el dominio del cielo si usted conoció al Señor Jesucristo como su salvador personal usted de plano va para el cielo eso eso es indudable pero por qué tener una mala calidad de vida emocional mental aún física espiritual por no tener el fruto de la templanza que significa el dominio de mis emociones negativas de mis emociones tóxicas verdad hemos enseñado en otros programas estando Fabián nuestro hijo acá que por ejemplo el rencor la ira hace que el cuerpo suelte ursodiol en exceso y eso afecta el hígado la vesícula este el páncreas el colon el corazón y no entendemos eso porque todo lo ponemos dentro de un marco solo espiritual el fruto es precisamente esa cómo se puede decir cuando hay algo que trae dolor y se quita un desinflamante emocional o lo que impide lo que impide que emocionalmente estemos afectados es el fruto de la templanza el fruto de la mansedumbre entonces la poda viene a ayudarnos a desarrollar ese fruto que nos va a dar una calidad de vida acá aquí en el planeta tierra ese es el propósito de Dios en la forma integral en que debemos de vivir no solo pensando en que voy para el cielo y allá se va a acabar todo dolor y llanto aunque así es pero cómo llegamos a vivir a tener esa calidad de vida cuando la planta como en el caso del viticultor se somete a la poda aunque llore exacto aunque llore y suelte todo lo que tenga que soltar el propósito del viticultor y el propósito de la poda es liberarlo a uno ok entonces siempre la mata responde al trato con la tigera con la poda exactamente le gusta el maltrato le gusta que la poden le gusta que la poden le gusta el maltrato le gusta el maltrato si tiene que tener un tratamiento de poda de cuidado para que para que la planta no se me envejezca ok sea una planta joven siempre si no hay poda la planta no produce se envejece no produce fruto precisamente por el envejecimiento la poda nos mantiene jóvenes siempre aleluya y nos mantiene jóvenes ¿sabe por qué? porque una persona con amargura con resentimiento con falta de perdón con ira está evidenciando que no tiene el fruto de la benignidad que es el ser amable con el esposo con los hijos la bondad igual todo ese fruto es hacia los demás un rencor es no tener el fruto de la bondad de la benignidad la ira y el enojo es falta de no tener el fruto de la templanza que es el dominio propio y lo peor es que nos envejecemos más rápidamente por eso lo está diciendo el viticultor la planta se mantiene constantemente joven todo este tipo de falta de fruto nos va envejeciendo ya no hay gozo no hay paz porque estamos pensando el que nos hirió y el que dijo y el que no dijo y por eso me voy de la iglesia y me voy enojado con todo mundo y voy a la otra iglesia y me enojo con otro montón de gente y andamos cargando el muerto y se anda cargando el muerto y se va uno envejeciendo porque no hay gozo dice la palabra en proverbios creo que es que el rostro alegre no que el espíritu el espíritu alegre hermosea hermosea el rostro que bendición lo que vos decías un día de estos mi amor en iglesia que nosotros ya casi con 70 años de edad y vean nos aleluyas super jóvenes porque el perdón a pesar de el perdón viera las podas que el señor ha tenido que hacer en nuestras vidas para llevar para tener esta calidad de vida que uno no permite que las acciones negativas de los demás nos afecten eso es una victoria gigantesca sobre uno mismo y es que si aplicamos lo que el viticultor está hablando de la necesaria poda para que la planta tenga vigor vigor vegetativo nosotros y le gusta que la poden claro dijo el viticultor pero la planta pero le gustará a usted nos gustará a nosotros la poda esa es una buena pregunta que nosotros tenemos que respondernos exacto porque al fin y al cabo la poda está diseñada para lo mejor por supuesto aumenta la poda Gracias.